el gaito se está preparando y lo van a ver en galicia españa en la brisa de españa en la brisa de españa y betty está atrás soporte técnico no sé que le tiene pegado por otra nada porque gilberto de maquillista y ahora sí estoy yo le chico todo listo y y y y y y y y